Hola, yo soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a enseñar como agregar contribuidores al proyecto y a los componentes de este y como manejar o administrar los permisos que se le dan a esas personas y nuevos participantes dentro del proyecto lo primero que debemos saber es que en OSF un contribuidor es aquella persona que tiene acceso a la documentación de un proyecto y que directa o indirectamente colabora con ese proyecto todos los proyectos en OSF se configuran por defecto como privados eso significa que la persona que lo creó es la única persona que tiene acceso a la documentación del proyecto entonces si queremos darle accesibilidad a esa documentación y facilitar la colaboración dentro del programa lo que se busca es darle acceso a ese proyecto y a ese componente a nuestros investigadores miembros de los proyectos, miembros de los equipos de trabajo y permitirles a ellos participar para tener en cuenta dentro de esa agregación de contribuidores un contribuidor puede ser agregado al proyecto global o al proyecto principal pero también puede ser agregado específicamente a un componente del proyecto vamos a ver como agregar esos contribuidores y como darles permisos a esos contribuidores lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro proyecto principal en el proyecto en la parte superior tenemos un menú con una serie de opciones nosotros nos dirigimos a la opción de Contributors y en esa opción nos aparece el listado de los contribuidores que tenemos actualmente en el proyecto en este caso solamente estoy yo vamos a agregar un nuevo contribuidor dando clic en el botón verde ubicado en la parte superior al lado de Contributors vamos a darle clic en Add y él nos pide que busquemos por el nombre o el perfil de usuario de esa persona voy a buscarlo por el nombre bien mi búsqueda arrojó dos personas descarto el primero porque no es la persona que busco el que busco es el segundo doy clic en el botón más en el botón verde para agregar a Rafael González a mi proyecto y luego le doy clic en el botón Next o Siguiente OSF me pregunta si yo quiero agregar a Rafael a todo el proyecto a ninguna parte del proyecto o al proyecto general más alguno de los componentes principales yo voy a decirle que lo voy a agregar a el proyecto general y al componente que se llama Resultados y doy clic en el botón Adicionar botón verde una vez se ha agregado el contribuidor OSF me lo pone en la lista de contribuidores y el siguiente paso es determinar los permisos que yo le voy a dar a Rafael en mi proyecto los permisos son los siguientes leer que es simplemente ver el contenido y comentar el contenido del proyecto leer y escribir que son privilegios de lectura pero también puede adicionar y configurar componentes y puede adicionar y editar contenido y puede ser administrador y puede ser administrador en donde tiene privilegios de lectura y escritura puede gestionar contribuidores es decir agregar más contribuidores o borrar contribuidores cuando un contribuidor se retira puede borrar y registrar un proyecto y puede cambiar la configuración de público o privado en este caso yo voy a dejar que Rafael sea administrador y le voy a decir guardar cambios en dado caso que una persona o queramos cambiar los permisos de acceso de una persona simplemente venimos a este menú de contribuidores y hacemos el cambio eso es básicamente el protocolo para agregar contribuidores podemos dirigirnos a nuestro proyecto principal parte superior izquierda en el título del proyecto clicamos allí y verificamos que Rafael efectivamente esté como contribuidor del proyecto principal ustedes ven debajo del título contributors estoy yo y está Rafael y vamos al componente resultados y efectivamente está Nova y está González es decir Rafael quedó agregado al componente resultados como nosotros configuramos en el menú este es el procedimiento para agregar contribuidores al proyecto también podemos hacer el mismo procedimiento para agregar contribuidores a cualquiera de los componentes que hayamos creado es exactamente el mismo protocolo gracias Gracias.